Ya tenemos aquí gente intentando boicotear el videoblog y todavía no hemos empezado Ese es el realizador, al que le dan todos los palos Él tiene la culpa de todo lo que pasa en el programa Es mentira Ahí está Bueno, os voy a contar una cosa Lo de las imágenes que han salido del loco Gatti parando y tal Y es que el otro día montando el vídeo de Perotti ayer Me puse a ver, porque como había jugado con su padre y tal Pues justo coincidió una imagen que no lo habíamos metido porque ya se ha visto muchas veces Que salía el loco Gatti cogiendo el balón desde su portería Llegando hasta el centro del campo Ahí se la pasaba a Hugo Perotti y Hugo marcaba Era brutal Entonces buscando eso me empecé a ver un montón de imágenes Que son las que habéis visto Y me he quedado alucinada Yo si fuera de Fer, el tío era un crack Yo si fuera de Fer se lo hubiera pasado fatal Porque se arriesgaba un montón y jugaba mucho con la pelota con los pies Que es lo que él siempre dice, que él más que un portero era un futbolista de campo Pero era una pasada O sea, yo se echan de menos gente así, así un poco más showman, más divertidos Y yo se lo digo que a pesar de todas las movidas que siempre me preguntáis Que con Gatti que tal, después de todo lo que pasó y tal Que no se vaya nunca porque es que es un crack Aparte de lo que pienso ya, que eso ya Corramos un tupido velo sobre ello Aunque yo sé que en realidad Ya lo dije en una entrevista que me hicieron hace poco Si me pongo a hablar de fútbol con él igual está legal Que nada, mañana nos vemos otra vez a las 12 Y si escribís comentarios, aquí debajo del vídeo Pues me podéis dar ideas, si os aprecia saber algo concreto O ver alguna parte de la tele que me hayáis visto Lo que se os ocurra Pues aceptaré gustosamente vuestras sugerencias Hasta mañana